Me voy, me voy, me voy para la casa del equipo rojo, que es el equipo ganador del día de hacer. Buenas tardes, Virginia. ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Acá estamos todos, acá, la casa del equipo rojo. Inmunidad. A ver, tengo un presentimiento, pero... A ver qué dice la capitana. Acá de pensar, creo que hoy se la damos a Nacho. ¡A Nacho! Recibe la inmunidad del Messi y no podrá ser nominado. ¡Oh! Nuevamente inmunizado el señor Nayar. Parece que la tienen alquilada. Alquilada, López. Sí, sí, sí. Nos va a sorprender el día que deje de suceder y ahí vamos a ver qué indica. Pero ahora, este es... ¿Qué? El momento de nominación. El equipo verde tiene que enfrentarse por primera vez en la semana a nominar a uno de sus participantes para que el viernes abandone combate. Comienza su capitán, el señor El Polaco. El Polaco. Tendrá que decidir cuál de sus participantes nominar. Y ahí está. ¿Una vez? ¿Cuántas veces apretó? Ahí está. Perfecto. Nosotros acá no vemos nada. Nada y ustedes en su casa, sí, por supuesto. Es el turno ahora de Bianca. Estamos ahí. Se despega de Gonzalo para votar. Y alguien tiene que quedar nominado. Para el día viernes, competir en los juegos. Y ahora viene Matt. 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 ¿Qué le pasa? Justo ayer hablábamos de qué le pasa a Matt. Bueno, está distraído, se lastima. Ahí votó. Y se va caminando para la Casa del Verde. Ahora es el turno de la capitana del equipo verde. Laurita Fernández. Se toma la cabeza como diciendo, no, no me gusta esto, no lo quiero hacer. Es que alguna vez la nominación en equipo verde trajo discordia. Sí, 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 sí. Entonces, ahora lo piensan con mayor cuidado. Es el momento de Gonzalo. Ahí va. Mira para la Casa del Verde a ver si encuentra alguna señal. No encontró nada. Parece que no. Y ahí está. Votó. Ya votó Gonzalo. ¿Y ahora? Y ahora es el turno de Micaela. La bicampeona que había estado nominada la semana pasada. Estuvo nominada la semana pasada. La salvó el público. Sí, y hubo también bastante ahí tela para cortar. Ahora extraño a mis compañeros. Y ahora es el turno de alguien que está vestido para nuestro combate de talento. No es que acaba de llegar de su casa. No, no, no. Bueno, va a protagonizar, a protagonizar el combate de talento por el equipo verde. El señor Martín, que va a votar ahora. A ver. Quizás la ropa le da una pista de lo que va a ser. Yo dije que tenía que ver con la música. Con la música, sí. No va a tocar un instrumento. No va a tocar dos. ¿Va a tocar tres o más? O más. Cuatro, es verdad, es verdad. A la vez va a tocar Martín. Sí, sí, sí. Y lo bien que lo hace. Se van a sorprender. Es el turno ahora de Luz. Que estaba mirando hacia el cielo como diciendo, ¿qué hago? Nunca le gusta a ella. No, no, siempre la pasa mal. Mirá, ni miró. No, tampoco. Ni miró. Pum. Tiró ahí. Y ahora cierra la votación el señor Bruno Sainz-Michelli. Con la lengua afuera está, Bruno. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿A quién? ¿Dónde? Y el público sabe, ¿sí? Nosotros no sabemos. No vemos nada. No tenemos idea. Habrá coincidencia en los votos. Habrá diversificación. Veo dos siluetas. Señores, muy buenas tardes. Buenas tardes, jefe. ¿Cómo le va? Jefe. Muy bien, señores. No hubo coincidencia porque dos participantes recibieron votos para ser nominados. Ya vos. A ver. Pero una persona recibió ocho votos. Ocho votos. La segunda persona recibió un voto. Uno, uno, uno. ¿Quién recibió un voto? La persona es Matt. Ah, mirá. Matt recibió un voto. ¿Es un voto? Mirá. ¿Será de esa persona que recibió ocho? Se habrá votado y ahí empiezan a preguntar. Mirá, discutir. Fuiste vos, fui él. Bueno, ¿y quién tiene ocho, jefe? Quien definitivamente con ocho votos queda nominado o nominada es Luz. 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 Otra vez. Nuevamente nominada. Mirá, juntos se había abrido de negro. Segunda semana consecutiva para Luz. Casi se va a notar el cambio de color. Mientras se cambia, lo primero que se pregunta es, ¿Luz lo votó a Matt? Póngase, 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 póngase. No, 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 no lo votó a Matt. ¿Entonces se autovotó o qué pasó? No, habíamos quedado que me iban a votar todos a mí. Y no sé por qué Matt votó distinto. ¿Y por qué habían creado que te iban a votar todos a vos? Eh, porque sí, qué sé yo, porque sí. Matt dijo, no te puedo votar a vos, pero nada, era para que el equipo vote lo mismo. No sé, ahora vamos a hablar igual. Pero, perdón, a mí me choca escuchar por qué decidieron, porque sí, como si fuera una decisión liviana, digamos. Te estás jugando la estadía en combate, digo, ¿tuviste alguna, a la palabra, algo, se acordó? ¿Un motivo tiene que haber? No, el equipo igual me iba a nominar a mí, entonces está bueno que hagamos todos lo mismo y que sea algo grupal. O sea, me iban a nominar a mí y no me gusta. Pero esto me da la impresión como en una pareja uno dice, no, me enteré que me iba a patear y lo pateé antes. Ah, ¿pasan esas cosas? A los chicos de 14, 15. Algo así. O algo así. Vos ya te enteraste que te iban a nominar y decían, ¿sabes qué? Me quiero nominar yo. Claro, yo primero, ¿no? Pero bueno, el viernes habrá que dejar todo. Luz, muchas gracias. Continúa el programa. Continúa el programa, tenemos la primera nominada de la semana. Pase Luz, pase, pase.